Buenas tardes, la temperatura actual en el suroeste de la ciudad de Monterrey es de 25 grados centígrados y son las 12 del día en punto. Lo más actual y relevante para usted aquí en Noticias 28. Contratado o sin tratado de libre comercio, las exportaciones mexicanas deberán crecer porque la economía de México ya está abierta al exterior, así lo afirmó el secretario de Comercio, Jaime Serrapuche. Agregó que la relación comercial entre México y Estados Unidos no es de ahora, por lo que las negociaciones del acuerdo marcan su propio ritmo y de ninguna manera están sujetas a los tiempos políticos de uno u otro país. Consideró asimismo que independiente el suroeste de la ciudad de Monterrey es de 25 grados centígrados. Continúa con la programación que le ofrece Canal 28, enseguida Magazine y el siguiente servicio informativo en punto de las 8 de la noche. Yo lo espero el próximo lunes a las 12 del día. Que pase usted un feliz fin de semana.